Y seguimos con el tema de hoy. Mi marido me engaña con mi madre. Clara, nos estabas contando que hace años que mantenés a Jorge, pero un día vos llegás a tu casa y lo encontrás a él en la cama con tu madre. Mira, fue asqueroso. Explícale a la gente, ¿eh? Decirle por qué me mentiste, por qué me engañaste con mi madre, por qué. A ver... Yo no te mentí, querida. Si yo te lo iba a decir, pero vos llegaste antes. Pero vos sos una torrente. A ver, un momento, tranquilo, por favor, porque seguramente acá en la tribuna hay gente que quiere hacer sus preguntas. A ver usted, señor. Sí, Jorge, lo que vos hiciste con tu mujer es un incesto político, porque te acostaste con la madre de ella, que es tu madre política. Es abominable. Y lo tuyo raya en la perversión, porque te acostaste con la vieja que tiene 84 años. Señor, por favor, el teléfono, ¿le puede apagar? Sí, 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 sí. Hola, ¿quién es? Yo. ¿Dónde te metiste? Bueno, yo compré en el aire. Te dice que tenía un programa de televisión hoy. No, no me dijiste, no me importa. Escuchame, te quiero en diez minutos en la brigada, ¿me entendés? ¿Qué pasa? Nada, Fausto, que no sé en qué se metió. Gracias. Fausto, se llama Faustino. No sé por qué insistís con el mamarracho ese que... Al final vos solo te buscas los problemas, Rubén. ¿Por qué? Si Fausto es un excelente subcomisario. Fausto. Bueno, perdón, Faustino. Faustino. Si ahora se la da de actor. ¿Cómo te gusta la gente rara vos al final, eh? Como las minas esas que querés meter ahora en la brigada nueva. Sandra, Sandra, esas minas son mujeres policías, son profesionales igual que yo. No me quiero enganchar en tu paranoia. ¿Ya te vas? Sí, voy a la brigada. Tienes que incorporar el personal nuevo con las minas, como vos decís. Y esta noche, quiero que vos y yo hablemos, ¿eh? El divorcio no te lo voy a dar nunca. Nosotros nos vimos anoche, ¿no? ¿Te acordás de mí? Sí, llegaste tarde cuando están bogadas a tiros. Sí, tarde, hermano. Sí, llegaste tarde. Te voy a explicar una cosa. No te metas conmigo, manchón. Porque a mí no me pasa por delante. No sé, che. ¿Qué es esto de portero ahora? ¿Qué te pasa? Pero no podés fijarte si hay alguien del otro lado de la puerta. No seas llorón, che. Pero no me pegas, así que me duele. ¿Pero qué carajo te pones detrás de la puerta que no te veo yo? Vení que te muestro las cosas que tengo en la escritora y te va a encantar. No puedo, no puedo, cavernícola. ¿Qué pasa? Estoy esperando a la psicóloga. ¿Anda mal de la terraza? ¿Cómo voy a andar mal de la terraza? Querido, estoy parquizando la terraza. Ando muy bien. Esto es parte de la humillación a la que nos someten. Me van a hacer un té de civilización. De evaluación. Un té de evaluación. ¿Vos no le dijiste a todos estos pelotudos quién es el diente Aguirre? Buen día. Buen día. ¿Esta es la psicóloga? Sí. ¿Vos me querés decir qué mierda cerró la puerta? Porque si esta puerta está abierta... Aguirre. Permiso. Ay, flaco, perdóname, por favor. Discúlpame, no te vi. Ah, no. No, no, me estás jodiendo. Me estás jodiendo. ¿Cómo me vas a llevar así puesto? No te vi. Pero es una moto prestada. ¿Qué me da la moto? Bueno, ¿quién te manda a vos salir con una moto que no es tuya? ¿Vos también? Bueno, ¿quién te enseñó a manejar a vos? Tranquilo, tranquilo. El auto no es mío y, bueno, me fallaron los frenos. ¿Quién te manda a manejar un auto que no es tuyo, entonces? Qué nervioso. Qué nervioso. Voy a hacer un castro. Me parece que te equivocaste. Bueno, ahora es más de ganas. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Para, para, para. Es de la brigada. Es de la brigada. Es de la brigada. Aunque no, por eso es policía. Es policía. Bueno, bueno, bueno. ¿Vos sos de la brigada? Sí. ¿Y mujeres tenían que ser? Ay, esto, esto se hizo empezar mal. Gracias, ¿eh? Laura Copioli. Marisa Llora. Hablé con Tomás. ¿Y? ¿No me preguntás nada? ¿Qué querés que te pregunte? Sí. No sé, ¿sabes cómo está? ¿Cómo está? Por ahora bien. ¿Por qué por ahora? Sí, porque en realidad le avisé que nos quedábamos acá definitivamente y imagínate que es una situación un poquito fuerte para los tres. Hay que ver qué te pasa a vos cuando lo veas. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? No, 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 no te enojes, no te enojes. ¿Qué querés saber? Nada, fue un comentario. No, no, no. Vamos a empezar otra vez con lo mismo. No, no, vamos a empezar con nada. Yo sé que ahora estás conmigo. Ahora... Sí, ahora estoy con vos. Estoy con vos. Se me hace tarde. No, bueno, igualmente este tema en algún momento vamos a tener que charlar. A mí me parece que este tema se terminó. Si querés algún día vamos juntos y lo saludamos a tu hermano y listo. ¿Y por qué te enojas? ¿Sabés por qué me enojo? Porque en mi primer día de trabajo yo quería estar bien porque quiero que las cosas me salgan bien. Y vos te encanta molestarme y lo conseguís. Por eso me enojo. ¿Qué pasó con el chico? Pasó lo que tenía que pasar. Mataron a sus padres, es un huérfano, lo transfería en minoridad. ¿Me estás jodiendo? ¿Eh? ¿Minoridad? ¿Pero qué te pasa? No, ¿qué te pasa? Pero bien, escúchame, ¿sí sabés lo que es minoridad? ¿Qué te estás diciendo? Bueno... No querés que me preocupe, dame la nota que yo voy a decirme. No me preocuparon. ¿Se parece? No, no, no. Yo soy un mal acabado. Hacele caso a un gil una vez, hermano. Esto, hace para quilombo. ¿Quilombo? Pero no sale nunca, también. Bueno, corta la mudo, ya está hecho. Esto es como en el cine, querido. Exacto. Sí, los catis son horribles, las películas pues salen bien. ¿Me lo puedes dejar ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada. Nada, que el personal se queja de la invasión de género. No, no, de gente no. De chicas, de minas. Sí, el mundo tiene razón. No sé para qué presentás el proyecto, ¿viste? Va a ser un quilombo con todas las minas acá adentro. Pero nos va a venir bien. Hace dos meses que le vengo diciendo que tenemos que reorganizar la brigada. Las mujeres son organizadas. Las mujeres nos van a venir bien. Las mujeres son prolijas. Las mujeres tienen gran capacidad de acción, son un cable a tierra. Nos van a venir bien. ¿Quién de todos ustedes es Castro? El muchacho que va a ser Castro. Bueno, mirá. Va a ser mejor que nos entendamos de una, ¿eh? Yo no soy ninguna loca. A mí no me van a poner ninguna psicóloga de mierda que me diga si estoy bien o estoy mal de marotos, ¿entiendes? Yo soy cana, hace cinco años que soy cana, y nunca me enrollé en ninguna. ¿Se entiende? Que lo tengo que dibujar. ¿Cómo era eso del cable a tierra? No, no te estoy pidiendo nada. No, no es algo nuevo. Te estoy pidiendo un tiempo nada más. Quiero estar sola. No, no hay nadie. Pero quiero pensar. Pero no puedo hablar ahora, sin un laburo, ¿ok? Bueno, después hablamos, chau. Hola. ¿Te interrumpí? Perdón. No, todo bien. Marisa, ¿cómo estás? Silvina, ¿qué tal? ¿Todo lema? No, no, no. Porque afuera hay una loca que está gritando en su papá. Sí, se escuchó, se vi. ¿Y vos? ¿Será rescatista? Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Por el cuerpo, por los brazos. ¿Vos hiciste la entrevista con la psicóloga? No, todavía no. Bueno. ¿Crees? ¿Y vos? Tengo otra. Hay que hacerse amiga los primeros días. Y tú para... Uy, te manchaste toda. Ay, perdóname. No, no, no. Agárame. Esperá, pará, pará, pará. Ya la acarabas. ¿Qué pasa? Que la metí en la mochila y empecé como a... Pará, pará. ¿Dónde está? Cosa parecida. Buenísimo, ¿ves? Uy. Buenísimo. ¿Sabés qué? No, así nomás no. Es agüita y detergente, porque queda el piso teoteado. Y acá hay fierros y los fierros se pueden mojar. ¿Sabes? No hay fierros. Chao, pará. Te vas a decirle bien. Bueno, yo... Tengo un problema de... De abandono. Es como si... La soledad se hubiera obsesionado conmigo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, yo tuve un... Un gran amor que... Que un día se fue. Y me dejó y... No sé, me hace acordar un tema de... Justamente este es la Mari que... Que dice... Obsesionada por ti... Obsesionada de dolor... Obsesión es todo lo que me queda... Este es la Mari, ¿la conoces, la cantante, la...? No. Yo no pienso, actúo. Si algo me molesta, lo saco del medio. Me entrenaron para eso, para actuar. No creo que haya que tener amigos. Esto es un laburo. Y en mi trabajo, yo trabajo. Yo no te voy a hacer ningún dibujito pelotudo. ¿Ok? Así que no me vengas con eso de la casita, el arbolito y la felicidad... Porque yo me crié sola, sin casita, sin arbolito y sin felicidad. ¿Ok? No, bueno, yo no tengo problemas de adaptación. Hace... Menos de dos horas que estoy acá y ya me llevo bárbaro con toda la gente. Muy bien, oficial. Muchas gracias. Puede retirarse. Bueno, salió. ¿Ya terminó? No. Falta la médica. Que si no vienen cinco, me voy. Porque tengo consultorio, ¿viste? ¡Ay! ¡Ay, perdón, perdón! ¿Patricia? ¿Qué haces acá? ¿Patricia, qué haces acá? Yo le voy a trabajar. ¿Vos qué haces acá? Yo trabajo acá. ¿Vos? Yo te aburro acá. Ah, yo no sabía nada. Yo juro que yo no sabía nada. En realidad yo mandé un currículum desde...